Hice mal en preguntar Si en verdad te ibas a marchar Esa lágrima en tus ojos Me demostró que yo también podía llorar Por ti Hemos perdido tanto tiempo Buscando una razón para acabar Y ahora sé que eso no es cierto Ya con tus ojos Solo sabe llorar por mi Yo ojalá que mañana no sea tarde Quiera Dios que volvamos a hacer como antes Miénteme Yo sé que marchándote no eres feliz Miénteme Que tal vez alguien se quede por ti Miénteme Escapando no te olvidarás de mí Miénteme Que quiero imaginar Que no te has ido Miénteme Miénteme Que tal vez alguien se quede por ti Miénteme 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 Gracias.